Entonces, vi el cielo abierto, vi aquí un caballo blanco, vi que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, juzga y pelea, y en su vestidura, y en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, y Señor de Señores. Amén. Amén. Reveremos al fiel y verdadero, con poder y gloria, volviendo por su bien. Aleluya, aleluya, se oye el canto celestial. Aleluya, aleluya, cielo y tierra adorarán. Al fin nos espera un lugar glorioso, donde no habrá noche, angustia ni dolor. La gran boda ya está preparada para recibir la iglesia del Señor. Aleluya, aleluya, suye el canto celestial. Aleluya, aleluya, cielo y tierra adorarán. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 sheerla adorarán. Con poder y majestad, el consagrador, rey glorioso, vendrá con poder y majestad. Con poder y majestad, el consagrador, rey glorioso, vendrá con poder y majestad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Soy el canto celestial! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cielo y tierra adorará! ¡Aleluya! 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 El Salvador, rey victorioso, vendrá con poder y majestad. El Salvador, rey victorioso, vendrá con poder y majestad. El Salvador, rey victorioso, vendrá con poder y majestad. El Salvador, rey victorioso, vendrá con poder y majestad. Aleluya, 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 aleluya. El Salvador, rey victorioso, vendrá con poder y majestad. El Salvador, rey victorioso, vendrá con poder y majestad. Aleluya.